Hola queridos niños del colegio Luis López de Mesa, el día de hoy vamos a realizar una laringe, una laringe armable, para que todos ustedes la puedan tener en casa y puedan entender el aparato fonador. Vamos a hacerla. Para eso vamos a necesitar una cinta, unas tijeras, cartulinas de colores y un lapicero. También vamos a usar esta plantilla, puedes imprimirla y recortarla o mirarla y pasarla a una hoja de papel para recortarla también. Ahora sí, manos a la obra. Comenzamos recortando un tubito para hacer la laringe y seguidamente todas las figuritas de la plantilla. Recortamos y pegamos como lo veis en el video. ¡Ánimo! ¡Todos pueden! Y listo chicos, con esto tenemos nuestra laringe armable. La laringe, el cartílago gricoides, el cartílago tiroides, la epiglotis, que es la que cierra el paso del aire para que no se vaya la comida hacia el aparato respiratorio y las cuerditas vocales, que fue lo último que pusimos. Espero que la disfruten y estudien mucho su aparato fonador.